El tiempo ya dirá que es lo que va a suceder Pocos hermanos pero en su confianza soy feliz Una chispa hizo fuego me volví a encender De la crianza que me dieron no me arrepentí Amigo querido te saludo desde el cielo Pensando en lo que ha pasado pero sigo ciego Y un beso grande para todos mis abuelos La familia es primordial siempre fue lo primero Cuantos momentos de ansiedad Cuanto pánico en mi ser Los demonios me buscaban pero Dios me pudo ver Y me dijo oye chico que es lo que quieres hacer Llegar a tu destino o no saber proceder Cantantes que quieren robar Melodías de mi flow Salimos desde cero estuve en esto Ahora el mundo entero se pregunta quien soy yo Tratando de cumplir las metas que había prometido Me cuesta recuperarme Estoy aprendiendo a amarme Hace tiempo que no estaba bien Buscando pareja inestable Perdón si no fui lo que deseaste Pero ya no supe a donde ir Soy muy poca la persona que soporta en esta vida Vieja quiero que tu sepas que doy todo el día a día Mi deporte favorito es seguir con mi poesía Las veces que escuché que en esto nunca llegaría El tiempo ya dirá que es lo que va a suceder Pocos hermanos pero en su confianza soy feliz Una chispa hizo fuego me vuelve a encender De la crianza que me dieron no me arrepentí Amigo querido te saludo desde el cielo Pensando en lo que ha pasado pero sigo ciego Y un beso grande para todos mis abuelos La familia es primordial siempre fue lo primero He perdido la cabeza, he perdido la razón He perdido sentimientos, he perdido el amor Pero tuve un pensamiento que me dijo no, no, no No te me caigas ahora que la vida te dio un don Antes no valía nada Ahora me ponen el precio Pero no me fijo en nadie Siempre es que tuve lo cierto Cuanto más arriba estoy Solo buscan mi dinero Ya sabré a quién Voy a repartir los ceros Ya sabré a quién Voy a repartir los ceros Jaja Yo te dan la music baby Estamos explotando todo el micrófono Se acabo viendo de comer Mirá lo que estamos escuchando El Dano Freestyle Music Let's see